Las principales razones por las que podemos abordar una revisión de literatura os las he reflejado en la transparencia. Bueno, realmente os he puesto seis que a mí se me ocurren como como muy habituales, pero por supuesto podéis tener algunos otros motivos que yo os invitaría que después de repasar estas seis que yo os comento, los señaláis en vuestra lista de por qué hago una revisión de literatura. Normalmente uno de los principales motivos es para saber lo que ya se sabe sobre un tema en el cual estamos trabajando. Otra es para aprender de cómo hacen las cosas los investigadores que han trabajado temas parecidos a las nuestras. A veces lo que queremos es saber cómo han tenido éxito para poder hacerlo igual de bien que ellos y otras veces lo que queremos es evitar cometer los errores que ellos han cometido y que muchas veces nos lo informan a través de la sección de limitación de limitaciones de los artículos que publican. También otro de los aspectos por los cuales abordamos una revisión de literatura es para crear un marco teórico o un marco de cuáles son las metodologías con las cuales se puede abordar problemas similares a los nuestros. Gente que tenga preguntas de investigación parecidas a las que nosotros queremos abordar, saber con qué métodos de recogida de datos, de análisis de datos o de procedimiento de protocolo de la investigación han realizado su trabajo. También es muy útil hacer una revisión de literatura cuando lo que quieres es recoger el conjunto de variables a investigar o establecer cuál es la relación que previamente se ha detectado entre las diferentes variables que vosotros queréis manejar. Esto por supuesto os va a dar pie a identificar líneas de investigación futura que queréis aprovechar en vuestra investigación y que al menos podréis justificarla con gente que ha dicho que esto era necesario investigar. Os va a dar pie a asentar vuestras preguntas de investigación en necesidades que gente anteriormente ha dicho que era necesario estudiar. Y por último en la lista que yo os he seleccionado, una revisión de literatura os va a dar material que os va a permitir por un lado interpretar mejor los resultados que estéis obteniendo en vuestra investigación y al mismo tiempo os va a permitir discutir estos resultados comparándolo con resultados previos que han obtenido otras personas. Y por supuesto si tenéis otros metidos podéis añadirlos a la lista de por qué hacer una revisión de literatura.